y muy buenas tardes aquí este vamos a entregar unas mesas a domicilio y vamos aquí a entregar una silla chavare que nos están ordenando verdad por si gustan comprar tenemos la entrega a domicilio al 7 14 2 10 94 10 para todo tipo de evento verdad son las mesas vamos a entregar hoy con unas sillas chavare color oro al 7 14 2 10 94 10 para hacer su orden estamos en la ciudad de garden grow en california aquellas personas que quieran comprar o rentar por el condado de orange reversa y los ángeles puede hacer su orden al 7 14 2 10 94 10 para todo tipo de persona que quiera comprar se las llevamos entrega a su casa oa su negocio muchísimas gracias nosotros somos brothers party rental o brothers sales en renta o brothers venta de carpas de sillas de mesas de todo lo que usted necesite para su negocio aquí estamos en el condado de orange y ya tenemos el servicio de entrega a domicilio en el condado de orange reversa y los ángeles y san verdandino al 7 14 2 10 94 10 muchas gracias